... Todo recto al centro comercial Lo que yo te digo, hombre Por donde salió el culaniño Es por donde entrabas directo Mira, ahí tenemos las termas Dios, menos mal Ahora ya te he cerrado Me cago en su puta madre Un domingo, si es luego no hay a donde ir Hay que irse enfrente, creo, ¿no? En la rotonda, dadle la vuelta luego arriba en la rotonda ¡Uey! Todos los gasolinetas aprovechando ahí Las 7000 vueltas Carayo, ¿cómo vayamos? ¡Ahí! ¡Quemando roda! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por este carril! ¡Por este carril! ¡Van a ir a un trompo! ¡Mira, tú todos! ¡Hostia! ¡Por debajo!